Perú está en las semifinales de la Copa América Brasil 2019 en un partido donde creo que la noción clara que me deja el equipo peruano es que se complica además, fue a los penales, le gana 4 a 3 al equipo paraguayo y lo habíamos comentado, bueno yo particularmente a través de otros medios lo comenté, si Paraguay llegaba a los penales era favorito por un tema más histórico y por un tema también de antecedentes, sin embargo Paraguay tampoco no pudo aprovechar una superioridad clara que la tuvo en la tanda de penales esto nos hace indicar que tanto Perú y Paraguay son rivales, son equipos que son bastante irregulares y hoy se demostró claramente, fue un partido un 3 a 3 bastante bueno a mi parecer para fanáticos pero que en especial para los técnicos lo vimos en la cara de Ricardo Gareca y de Eduardo Berizzo que el planteamiento la verdad no fue tan claro ahora tengamos en cuenta algo importante, Perú hoy se complica además como había mencionado porque no sabe cerrar hasta el momento partidos y creo que esto es un déficit que Perú viene ya aconteciendo sobre todo en ese torneo donde no debería pasar esta circunstancia Perú ha demostrado una superioridad frente a Paraguay, hoy también se demostró y en el marcador estuvo cerca de dos veces arriba y cuando te empatan el partido hay situaciones que se deben analizar y si, nadie nos va a quitar lo bailado, yo particularmente si la gente me escucha con una voz media cortada es porque he sufrido también los penales pero hoy frente a ustedes y en especial a la persona que está detrás del vídeo tengo que comentarles lo que ha pasado con Perú en este partido y por qué no fuimos a penales yo creo principalmente que hay negligencia por parte de algunos jugadores que creo que por hacer un poco de más se terminan complicando, caso de André Carrillo por ejemplo que para mí las dos tarjetas amarillas que se gana son tontas y con esto no estoy demeritando para nada a André Carrillo, al contrario es un excelente jugador pero que debe priorizar, pero que debe pensar un poco más en el tema de soltar las pelotas para no complicarse a él mismo y lo vimos en la bronca de Carrillo cuando lo expulsan y también en el segundo gol paraguayo para mí se siente responsable André Carrillo en esa pelota donde el central Junior Alonso anota el empate para Paraguay y lo vimos en la repetición, un Carrillo dando un grito de desahogo y me daba a entender que quizás la responsabilidad en el trabajo de Perú en las pelotas paradas también pasaba para que André Carrillo pueda defender y ahora Perú va a afrontar la semifinal de una Copa América independientemente del rival que sea Perú va disminuido en este aspecto porque Carrillo te ofrece desborde, la intuición, la superioridad en el uno contra uno y hoy Perú pierde todo ello junto a la Padula Carrillo es el mejor jugador peruano en esta Copa América, se pierde bastante ya, pero algo que para mí no debería haber sucedido en este compromiso pero a nivel general hoy Perú lanza su mismo esquema, un 4-2-3-1 que muchas veces se convierte en un 4-1-4-1 teniendo la figura principal a Renato Tapia un volante de contención bastante definido y que junto a Ramos y Santa María muchas veces tratan de conformar una saga central Santa María hace un buen partido para mí medianamente aceptable porque hay jugadas donde tontamente va a la fricción incluso hasta cerca de cometer penales, cosa que creo que un central de selección no debería tener esos errores pero lo de Santa María, bueno, se está demostrando que en el puesto de central por izquierda Perú tiene variantes Callens, Abraham, Santa María y los tres cuando han entrado y cuando han tenido la oportunidad de jugar han rendido esto me deja medianamente tranquilo lo que pasa y el problema que sigue manteniendo Perú es el hecho de no encontrar a un central derecho también con una vocación de jerarquía lo tiene con Cristian Ramos pero a medianamente pese a que cumplen los partidos no está para mí al 100% para nuevamente ser central de selección lamentablemente el día de hoy fallan algunas cosas, pudieron haber complicado a Galese y creo que si otro hubiese sido el equipo quizás el marcador se movía favorable para ellos sin embargo hoy Perú tiene 15 minutos malísimos, 15 minutos para el olvido donde llega el gol de Gustavo Gómez al minuto 11 y si había algo de qué cuidarse de Paraguay era de las pelotas paradas, de un tiro de esquina Paraguay había marcado a Perú en el duelo de eliminatorias y hoy desde un tiro de esquina Paraguay anota un gol al equipo peruano y es una jugada que la gana en el área Martínez, le gana en el vivo a Sergio Peña cosa que tampoco nos sorprende a muchos porque Perú no tiene como reiterábamos lo hicimos en el video de la previa que históricamente Perú no es un equipo que vaya a matarte siempre en las pelotas aéreas gana Paraguay en ese aspecto y en el rebote Gustavo Gómez nada que hacer para Galese también en la primera jugada de peligro para Paraguay anota el primero y Paraguay manejaba el partido a su favor hasta el minuto 20 te diría yo o un poquito menos pero va a llegar la respuesta del equipo peruano y acá apareció André Carrillo hoy André Carrillo es parte fundamental de la remontada que metió Perú en los 90 minutos a nivel general y demuestra que es fundamental en el equipo de Ricardo Gareca tener a un André Carrillo la marca de Paraguay deja mucho de qué desear y en un partido la verdad bastante lleno de autogoles porque sí, más allá de que le hayan dado el gol a la padula para mí es un autogol por parte de Gustavo Gómez que se celebró, yo celebré el empate y al minuto 21 Perú se metía nuevamente en el partido ya el tema de jugar al cabezazo del delantero como que en Perú se ha diluido pero no significa que se haya olvidado hoy encuentran a la padula en una jugada al pie y esto me parece que es algo que ya Perú está implementando teniendo en cuenta de que ya no tenemos al finalizador de antaño que era Paolo Guerrero apareció la padula, se ponía 1 a 0 el partido y luego Perú poco a poco encontró la claridad para hacerse el protagonista del encuentro Paraguay luego también iba a llegar la expulsión más adelante de Gustavo Gómez pero en el primer tiempo Perú remonta el partido, se pone 2 a 1 al minuto 40 la padula iba a encontrar nuevamente el gol y una jugada pero la verdad maravillosa de André Carrillo que se junta con Cueva, la descarga para Yoshimaru Yotune y en el área apareció Gianluca la padula creo que con esto se confirma que es el hombre gol dentro del equipo peruano sinceramente hoy a un Perú sin la padula yo no me lo imagino por ejemplo, situación que tendremos en la eliminatoria rumbo a Rusia cuando enfrentemos a Uruguay pero lo que ya se ha familiarizado Perú en este tema como dirían algunos hinchas y lo voy a decir para que se entienda en el tema del chocolate, en la asociación, en la intuición, en el pase al vacío la padula es fundamental y Perú remonta el partido en el primer tiempo y luego va a llegar una jugada que para mí es determinante para que Perú sea amo y señor del partido que no lo concreta la expulsión de Gustavo Gómez se cobra la intención y la padula se las faja todas es un delantero que sabe lo que es jugar en equipos con no tantas estrellas como la tiene el equipo peruano genera la expulsión de Junior Alonso y ya en el segundo tiempo Perú no aprovechó la superioridad numérica algo que la verdad me parece a mí que debe resolver Ricardo Gareca porque si te quedas con 10 hombres y claro, el rival juega también el replanteo de Paraguay es solo quedarse con un delantero que fue González pero luego el equipo paraguayo no demostró mucho y nuevamente la pelota parada donde Paraguay siempre hace daño a nivel histórico y al 54 iba a aparecer Junior Alonso para decretar el empate una jugada que habíamos comentado al principio para mí y se explica también en la reiteración de la jugada donde primero gana de cabeza González y en este pivoteo quedan hasta dos hombres solos en Paraguay y uno de ellos Junior Alonso es el que decreta el segundo del partido muy mal en la marca Perú en ese aspecto todos aglutinados esperando por ahí algún rebote para mandar la pelota larga y creo que esto debe corregir el equipo peruano hoy si los rivales de Perú han visto el partido van a sumarle a su juego el tema de las pelotas paradas Perú creo yo que tiene los hombres para por lo menos incomodar porque cuando tú no puedes ganar de cabeza por lo menos puedes incomodar y esto el día de hoy Perú es lo que falló muy frágil es por eso que Paraguay dos veces empate el partido el empate llevó al equipo peruano a sentirse muy incómodo parecía que no había con qué Gareca pone a Santiago Ormeño y yo creo que hoy Santiago Ormeño juega los minutos que estuvo claro que sí un partido regular y aceptable porque se juntó asoció apoyó siempre pero la gente obviamente le va a pedir goles y cuando ya están con la imagen del referente que hoy es la padula al no rendir como él es muy sencillo decir que es una tortuga embarazada 2.0 yo creo que hay que tener un poco de mesura con respecto a ello hoy también falla el penal Ormeño pero es un delantero de recambio y cuando Perú intentó jugar con dos puntas era él quien bajaba obviamente a tener un poco más de asociación claro esto le quita obviamente intuición al delantero solo se quedaba la padula y era de suma importancia ya que la altura y obviamente el pivoteo que puede tener Ormeño tenía que ser necesario para incomodar a los centrales paraguayos luego de esto iba a llegar el gol de Yoshimaru Yotun al minuto 80 que es un autogol para mí nuevamente por parte de Robert Rojas y Perú llegaba al 3 a 2 se sentía me parece ya un poco superior al partido pero no redondea nuevamente los 90 minutos ganando expulsan a André Carrillo y yo cuando estaba relatando el partido recuerdo en esa jugada lo que dije hace una de más Carrillo porque tenía por el otro costado a Yoshimaru Yotun tranquilamente se lo hubiese dado Yotun y el partido seguía común y corriente y me parece que si esta expulsión no se daba Perú ganaba el partido porque se sentía más sólido porque Perú se complica quedándose 10 contra 10 porque era simplemente un golpe en lo anímico un baldazo de agua fría también el gol de Gabriel Ábalos al minuto 90 del partido Paraguay lo empata tras una jugada que se inicia en un tiro libre Perú tenía 10 jugaban 10 contra 10 en el terreno de juego y Perú entra en estado de shock no encontró una explicación por qué de estar ganando 2 a 1 de ganar 3 a 2 te terminan empatando por errores tuyos y esto favorecía Paraguay el tiempo se acabó se fueron a penales donde a mí me parecía que Paraguay iba a ser superior a Perú pero lo que desperdició David Martínez Brian Zamudio y Alberto Espínola nos dicen que este Paraguay no está a la altura de otras elecciones paraguayas que en su momento pudieron complicar incluso más al equipo peruano y a otras elecciones el tema de los penales para Perú era una moneda al aire bien es cierto de que Perú había llegado a la definición de penales en el 2019 y la gana pero en este contexto solo un choteador tenías de aquel partido que era Yoshimar Yotun que hoy ejecutó un penal maravilloso con una frialdad y tras el gol me parece a mí que Yotun toma esa confianza un penal mal pateado por parte de Santiago Ormeño no le da mucha fuerza a la pelota la intuición de Anthony Silva que lo conoce por la Liga MX fue interesante y finalmente y lo de Cueva la verdad nuevamente fallando un penal algunos recordaron lo que pasó en aquel 2018 y hoy demuestra que Cueva no está para este tipo de definiciones nuevamente termina fallando y me parece que esto ya pasa por un lado psicológico y me dirán algunos es fácil criticar ello pero yo creo que hay errores que condenan a los futbolistas en este mundo si no recordemos las postales que dejó Rusia 2018 después de ganarle a Australia un Christian Cueva llorando porque sabía que en ese penal estaba la responsabilidad para que Perú pueda acceder a los octavos de final de aquel mundial tengamos en cuenta ello antes de criticar y con mucho respeto pero creo que Cueva no está nuevamente para definir desde el punto de penal apareció Miguel Trauco que se tomó una revancha con lo que pasó en el 2016 se falló el penal y Perú quedó eliminado esta vez Trauco le dara clasificación al equipo peruano y hay que esperar porque enfrentar una semifinal es mucho más complicado más si el rival puede ser Brasil o puede ser Chile en especial porque a uno le has ganado la Copa América pasada y el otro prácticamente ha sido tu verdugo en eliminatorias y en Copas América muy complicado lo va a tener Perú y ahora la siguiente página de esta historia de la Copa América será una semifinal más sin André Carrillo jugador que aporta más del 50% en el ataque peruano y que se va a perder esta jornada volvería en una eventual final o en una definición por el tercer y cuarto lugar esto nos ha dejado Perú un equipo que se mantuvo en shock por los últimos 10 minutos del partido recuperó la confianza tras los errores de Paraguay y está en las semifinales de la Copa América lo que pasa en esa semifinal es otra historia y aquí estaremos para analizarla y aquí está en las semifinales y aquí está en las semifinales